Robert, Robert Pacheco Si estoy tomando Mercedes Estratando de olvidar Oye tía Aquellos recuerdos Que tantas veces me hizo sufrir Por ti Te estoy brindando Espíritu amaro Que me está consumiendo Salud amigos Salud Salud ¿Y dónde están las manos? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Yo me enteré Que sin ti yo no sé lo más Mercedes Morales Son títulos ¡Buenos días! ¡Ahora! Ya no Debí saber que te amaba Por eso Por eso ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué? Para no ser Morales ¿Por qué cambiado estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para llamar Para luz Dios es linda ¡A gente navar! ¡A gente navar! No tiene caso seguir así No, ya no No son muchas noches Vengo a dormir ¿Dónde están las chicas de Navar? No te enteré No, chibonita Me he olvidado los recuerdos Esa es verdad Que tantas veces Me hizo llorar Me hizo llorar ¡Buenos días! Así Yo tan viejo Yo tan viejo Ay qué pena para mí Tú tan linda Yo tan pobre Qué desgracia para mí Para las chicas de Navan 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 Para Luz Para Joseline Las chicas de Navan Y mis amigos de Andajes Para mi gente de Andajes Arriba van las chicas de Navan Con las palmas Arriba Y los besos Arriba Raulito Pacheco Para Raulito Ana te he hecho la culpa Solo a mi pantalón De haberse comprometido Por tu camisón Ana te he hecho la culpa Solo a mi pantalón De haberse comprometido Por tu camisón Raulito Pacheco ¿Te te llamas mi funcito? ¿Estás suelto? Ja, 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 ja Oye Y lo miras Y lo miras Buenas días Corazón de chan Yo quisiera tener A la medianoche me dieran comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer ¡Esto sí está! Corazón de chan Yo quisiera tener A la medianoche me dieran comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Y ahora Todo adelante Amiga mía Miguelito Montoya Monín Monín El negro El negro El negro El negro Monín Eres el motín mercadero Ja, ja, ja Llegó mi cosita Monín Buena Monín No hay el monín Estamos así Baila, baila Baila, baila Baila Ahí, ahí, ahí ¿De dónde? Conradía de chanitos De huánico De un chocado Llegaron A la conradía de chanitos De un chocado ¿Dónde está mi fe? ¡Arriba, arriba, arriba! Mira que soy mi ba Buena Monín El negro Ah, 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 ah Ah, si